La conocí en la caverna Esa y yo le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo Volveré, volveré Porque te quiero, hasta tu cuerpo volveré Volveré, volveré Serás mi estrella si tú me esperas Volveré No he vuelto por la caverna por mí Pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta Y allí suspira por mi regreso Si alguno le da una copa se va Porque le enseñó mi anillo No es una promesa ruta hecha La historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella si tú me esperas Volveré 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 Gracias.